Bueno, estamos en esta marcha del 28S y te quería preguntar por qué te movilizás hoy. Porque me parece importantísimo que se respeten los derechos, y en esto están las infancias incluidas, que se respete su derecho a decidir, a su percepción, a que sean realmente formados desde la ESI, porque esto les permite ser seres libres, no vivir situaciones de maltrato y de violencia, y porque además sabemos que las mujeres son víctimas frecuentemente de violencia y siempre detrás hay niños que sufren todos estos padecimientos. Así es, sí. Niños que quedan solos, cientos de niños solos. Así que bueno, creo que es el lugar donde hay que estar. A los derechos los defendemos en las calles, decimos. Siempre se defienden en las calles, y la 23.02 se defiende en las calles. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.